Un saludo a todos los amigos que están disfrutando de lo más escuchado en América con nuestro amigo Beto Reymundi con quien les habla Santiago Franco y pues aquí le traemos la lista de lo que está más pegado en toda América Latina, así que mi querido Beto, usted me dirá con qué comenzamos. Gracias Santiago y bueno te cuento que lo más sonado en la semana en Ecuador gracias a nuestro corresponsal Jonathan Correa directamente desde la tierra de la línea del Ecuador medianamente es por una vez más consecutiva y recordamos hace unas cuatro semanas atrás el cantante G, este cantante reconocido por su música acústica fue el número uno. Bueno nuevamente G con Aleluya es lo más sonado en Ecuador y nos vamos a Costa Rica, tenemos que en Costa Rica Alex Zurdo y Denise, una de las artistas que está golpeando fuerte, es lo más sonado con Un Día Mejor. Costa Rica ha decidido que Alex Zurdo esté reggaetonero, que hace las cosas de muy buen nivel, que también de vez en cuando mete algún rap y se mezcla con la gente del género, ya sea cristiana o no cristiana, Alex Zurdo y Denise con el tema Un Día Mejor, lo más sonado en Costa Rica. Vamos a Panamá, en Panamá tenemos que Alex Campos, el cantante colombiano con su reciente lanzamiento de Lenguaje de Amor que estaba regalándolo gratis en la página web oficial de alexcampos.com.co de Colombia, lo estaba regalando gratis a partir del 20 del día 20 de julio, comenzó a dar gratis el tema Lenguaje de Amor, es lo más sonado en Panamá, consecuencia de que Alex Campos está presentando en ese mismo país mencionado en la ciudad, en la provincia, perdón, de Chiriqui, una provincia de 400 mil habitantes, donde el genticilio de los chiricanos y chiricanas recibirán hoy a el mencionado Alex Campos. ¿Qué le parece mi querido Santiago? La verdad que Alex Campos nos tiene acostumbrados a buena música, la verdad que un gran mercadeo le hacen y por eso creo que va a estar en los primeros lugares de las listas con Lenguaje de Amor. Además, pues, música de Denise que no me sorprende que siga en los primeros lugares, la verdad que es una chica con muchísimo talento y pues me alegra que le siga yendo también. Pero lo que más me gusta es que conocemos lo que está pasando en América, además sabemos cuáles son los primeros lugares de sintonía, así que si usted quiere conocer lo que está ocurriendo en América Latina y en este conteo, pues tiene que seguir conectado con lo más escuchado en América con Beto Reymunde. Claro que sí, Santiago, no se olvide que nos puede seguir a través de Facebook, Beto Reymunde es nuestro perfil ahí creado, nuestro fanspage para estar a tono con todo lo que está sucediendo, Beto Reymunde para que se sume. Seguimos y ya estamos en la parte final de la lista, nos vamos a Colombia, tierra cafetera, donde pescado vivo con el éxito, Luciérnaga vuelve a ser número uno en los tops de las radios más escuchadas en la tierra cafetera. Viajamos a Argentina, donde nuestro querido amigo Leonel Rossi, junto con Verónica, los dos directores de la agencia Feedback, una agencia que trabaja muy bien en Argentina y tiene todo el mover de la música más importante en esa república, gracias a Leo Rossi y a Verónica. Lo más sonado en la parte sur de la Argentina ha sido la banda cogotana Ángel con Alejandro Alonso y este resucitar de esta canción, que se titula Alguien, una canción que tiene mucha, mucha trayectoria y mucho de qué hablar, así que lo más sonado en el sur de la Argentina ha sido Ángel con Alejandro Alonso y su tema Alguien. Nos vamos a ir ya por final donde Zunel Morales, nuestra corresponsal oficial de Nicaragua, situada en la capital Managua, la amiga Zunel que Santiago estuvo conversando con ella días pasados en radio, nos dice que en Nicaragua vuelve a ser el número uno el conocido Manimontes, con este tema, muy buena lírica, muy romántico, es un reguetón balada del género urbano, es amor platónico de la mano de Manimontes, lo más sonado en Nicaragua. Esto fue todo lo que es lo más sonado en América, de la mano de Santiago Franco, quien les habla Beto Reymunde para la nueva 88.3, situada en Miami y para todas las personas que nos miran a través del internet. Gracias por estar y no olviden de dejar sus comentarios, quise decir, no me mates Andy, despide, te cierro a usted. Así es Beto, esto es lo más sonado en América y si usted quiere conectarse con nosotros simplemente busque en Facebook Beto Reymunde y va a poder justamente conocer qué es lo más sonado en América, qué es lo que suena en su país y además puede servir como corresponsal para que nos cuente qué es lo que está sonando en su país. Hasta la próxima semana donde sabremos quiénes son los artistas más pegados en las listas de toda América, Santiago Franco se despide. Bye bye. ¡Gracias!